Sí, bueno, nosotros veíamos a través del vidrio una manera blanca, negra con blanco acá en la casa. Y bueno, ya cae mi vieja a los cinco minutos diciendo que se había agarrado el fuego de la casa de un vecino. Bueno, cuando llegamos acá al lugar del siniestro, me asumimos por la reja ahí del vecino y bueno, se había agarrado todo, toda la parte, digamos, del galponcito y bueno, fue imposible tratar de apagar. En Villanueva se registró un incendio de particular importancia. Un galpón lleno de cosas inflamables como maderas, plásticos, pinturas y demás, tomó tanto fuego que los bomberos demoraron más de dos horas en extinguirlo. Fue en la calle Antártida Argentina, casi en intersección con López y Planes. Bueno, había atarros con pintura, chapas de plástico, madera, garrafas... Todas cosas que prenden mucho. Sí, prenden mucho. ¿Vos estuviste tratando de apagar? Sí, tratando de apagar acá a través de la casa esta, del lado del patio, pero hasta que llegaron los bomberos y todo, y bueno, fue medio difícil tratar de sostenerlo porque ya era intenso el fuego, incontrolable ya. Y bueno, estábamos con los vecinos y todo. ¿La casa quedó muy expectativa de la de al lado? Sí, la casa del lado sí, le ha roto los ladrillos, se lo ha derrumbado todo, le ha coartido toda la pared del bañito, toda la pared del asador, todo.